...del libro de la semana para todos ustedes con Jonathan Hayachi. ¿Cómo estás, Jonathan? Bien, buenos días aquí con este libro. Yo creo que es el segundo libro no ficción que vamos a presentar acá después del de las grandes entrevistas de la historia. Yo he encantado porque ha sido en lo personal un libro que me ha marcado a partir de este mes pasado que tuve la oportunidad de leerlo un libro que me dejó muchas enseñanzas y considero que es el mejor libro no ficción que he leído hasta ahora entonces yo he encantado de presentar lo que he aprendido de la vida de Oprah Winfrey esta conductora, ex conductora de este show matutino en Estados Unidos y a nivel mundial ella nace el 29 de enero del 54 en Mississippi, no tuvo una vida muy fácil nació en una casa humilde, en una casa pobre se podría decir, pobre casi a extrema porque ellos desayunaban frijoles y cenaban huevo y es todo entonces la abuela de Oprah le enseñaba a ella a sembrar sus propias cebollas sus propios tomates, sus propias verduras porque una no había dinero y dos, decía ella es más sana entonces Oprah desde chiquita empezó a moverse en lo rural, en el campo entonces ella crece, se va siendo adolescente, se entusiasma mucho con la vida hasta que sufre abuso sexual a los 14 años durante varios tiempos, durante varias ocasiones y bueno, se queda con un mal sabor en la vida con esta experiencia muy fea pero ella entonces comienza a escribir este libro donde te enseña que sea lo que sea que hayas pasado en tu vida se puede salir adelante, aguas, no es psicología, no es un libro de autoayuda ella te comparte que una vez estaba en un show y llega una persona y le dice a ver Oprah, tú que entrevistas a todos, yo te quiero hacer una pregunta ¿qué has aprendido de la vida? y que responde ella, o sea, ¿qué aprendes? he aprendido a cocinar, he aprendido a plantar jardines, a hacer floristería y luego ¿qué más? o sea, ¿qué es la esencia? entonces ella dice que se puso a pensar en eso y empezó a escribir es tan bonito el libro, yo tuve que hacer mis propios apuntes y sinceramente cuando es algo que no es narrativo, que no es ficción te cuesta un poquito más, tienes que apuntarlo para que realmente te entre en el cerebro y se haga un poco más hábito a hacer esto mira, dice ella, lo que aprendí de la vida es la alegría dice, me encanta porque dice ella que una frase que le gusta es cuando puedes escoger entre sentarte y bailar espero que elijas bailar, que no te quedes sentado entonces dice ella, tienes que ser feliz, tienes que demostrar felicidad tienes que ser el tipo de persona tan amable sea lo que sea que hayas pasado en la mañana que si te subes a un transporte público le preguntes al taxista si tiene hijos y cómo se llaman así de amable, así de amable tienes que despertarte cada día eso es en el taxi si vas a comer, preguntarle a la mesera, cómo estás, cómo te ha ido en la vida cómo llegaste aquí ser un poquito más, pues tirar un poco más de verbo amigable a la gente para establecer esa comunicación luego es Sopra, un ícono de la historia actual estadounidense y qué padre que podamos ver el otro lado que a veces pensamos que las personas exitosas, las personas felices son personas que nunca les ha pasado nada que nunca tienen algún reto que tuvieron la vida fácil, que llegaron a los medios fáciles porque llegar a un medio ya internacional pues es algo difícil entonces yo creo que este libro nadie se imagina todo lo que tuvo que pasar antes de ser la Oprah que conocemos sí, por ejemplo el abuso sexual que te comparte yo no lo esperaba sinceramente no sabía yo dice que hay los momentos ¿cuáles son esos momentos? tomar café, leer un libro, una copa de vino los amigos te explica un sinfín de cosas te explica la importancia de decir no ella dice yo como presentadora tenía una fila inmensamente grande afuera del set con gente que ocupaba becas computadoras, dinero, medicinas y yo nunca supe decir no hasta que un día dije sabes que basta yo también merezco mi propia integridad personal dice, ella le llama la teoría de la máscara de oxígeno dice vas en un avión y caen las máscaras de oxígeno y la gente que no tiene asertividad dice voy a poner las máscaras a todos les voy a poner yo la máscara a todos a los que no pueden ponérsela lo que no sabes es que si tú no te pones primero la máscara no se la puedes poner al de al lado y al de acá y al de atrás tienes que primero, se escucha como egoísta pensar en ti, estar bien tú para ayudar a los demás ella dice que en un momento estaba en su avión privado y le dijeron, le dijo a la azafata muy amablemente Oprah, van a salir las máscaras tranquila, todo va a estar bien y ella le tenía pánico a volar sobre todo sobre el océano porque no sabía nadar y dice yo mentalizaba máscara de oxígeno con muerte pero en realidad máscara de oxígeno es vida entonces es como veas las cosas que tal si ves el vaso medio lleno o medio vacío te enseña un sinfín de cosas Lidia yo de verdad lo recomiendo algo muy importante es un libro si te fijas Lidia no es un libro muy grande es un libro que te puedes aventar yo me aventé un capítulo por día para realmente ponerlo en práctica ella te dice el valor de dar gracias el hacer una lista de cinco cosas que agradeces por día y lo que me encanta es la letra si te fijas es una letra más grande de la que acostumbran a poner en novelas entonces yo les dejo el título lo que he aprendido de la vida de Oprah Winfrey editorial Aguilar Fontanar perteneciente a la casa de Random House entonces es literatura recomendada de verdad vas a admirar a esta señora si no la conocías no importa si la conoces mejor Oprah Winfrey es una de las mujeres que ha salido en revistas como más de influencia en la gente y no se equivocaron lo que he aprendido de la vida este maravilloso libro que te va a enseñar un poquito más sobre la alegría y el placer de vivir más o menos en qué edad lo recomiendas ya por lo que nos estás contando de repente vivencias que son fuertes y por supuesto que sean la mejor pues edad y lo más adecuado para cada país desde los 15 años entre más temprano lo lea alguien para mí es mucho mejor si yo hubiera tenido la oportunidad bueno lo sacó hace poquito también pero si yo hubiera tenido la oportunidad de leer un libro así a mis 15 años yo fuera tal vez otra persona muy diferente o mucho mejor de lo que soy ahora pero todos los libros llegan en el punto exacto entonces yo de verdad para cualquier edad menos de 13 años por aquello del abuso sexual no lo sugiero pero de ahí en fuera cualquier persona que esté interesada lo puede leer entonces ahí tiene una muy buena opción y por qué no un buen regalo ¿verdad Jonathan? para una persona especial y pues este libro que muestra las vivencias de Oprah muchísimas gracias Jonathan compartiendo sus números de contacto el correo electrónico H-A-Y-A-S-H y latina rd arroba jimio punto com lo que necesiten por favor ahí estamos y sobre el taller de lectura y sobre lo que ustedes necesiten saber con mucho gusto les atiendo en un momento libre claro que sí muchísimas gracias Jonathan nosotros vamos a una pausa quédese con nosotros porque regresamos con más gracias Gracias por ver el video.